Hola, saludos, soy María Antonia Crevillén y te quiero contar los tres cursos primaverales que tengo próximamente. Son dos cursos presenciales en Archena, Murcia, un curso de reflexología que comenzaría el 6 de mayo y el curso de masaje auriculofacial con velas Hopi, que es un curso cortito que sería el 29 de abril. Y luego el curso de técnicas suyo es online pero en directo. Nos vemos por Zoom en las clases. El curso de reflexología o DAL es de 50 horas y cubre lo que es esencial, lo básico que tiene que conocer un reflexólogo o alguien que quiera trabajar la reflexología de una manera profesional. O sea, tiene que conocer el cuerpo muy bien y por supuesto cómo trabajar ese cuerpo en el pie a nivel reflejo. Esos son los objetivos del curso, que tú cuando finalices el curso puedas dar un masaje completo en el pie con soltura, sepas localizar cualquier sistema del cuerpo, cualquier órgano en el pie, que conozcas, lo menos a un nivel básico, la anatomía y la fisiología del cuerpo. Vas a seguir aprendiendo toda tu vida. Yo llevo más de 25 años con la reflexología y cada día aprendes algo nuevo. Luego también es importante conocer los fundamentos de lo que son las terapias naturales y holísticas. Y también es muy importante saber hasta dónde puedes llegar en todo momento según tus conocimientos y tus habilidades. Y luego también ya que comienzas a conocer el lenguaje de los pies. El otro curso presencia es el curso de masaje auriculofacial con velas Jopi. Es un curso cortito, pero es precioso. Yo le tengo mucho cariño. Bueno, le tengo cariño a todos los cursos. Pero este es cortito y ves cómo algo tan simple puede tener esos efectos. El objetivo del curso es que conozcas el lenguaje de las velas, que sepas acomodar y dar ese masaje posterior a las velas para potenciar su efecto y siempre va a estar adaptado a la problemática que tenga la persona. También tener claro lo que la vela hace y no hace y que te sientas con seguridad y confianza cuando ofrece esta terapia. Y por supuesto que te lo pases estupendamente. Aunque ese es uno de mis objetivos, en cualquier curso que doy, que la persona disfrute. Y luego el curso de técnicas suyo es online, pero en directo. Nos vemos en las clases por Zoom. Serán cinco clases. Y comenzará a partir de junio. Todavía no hay fecha determinada. El objetivo del curso es que conozcas tres sistemas de correspondencia que puedes aplicar en pies y en manos. Son muy sencillos, son muy creativos, son muy eficaces. Sobre todo con el suyo es muy eficaz ante el dolor. Y que tengan los recursos necesarios y los caminos, porque estos tres sistemas luego te dan como subsistemas, sobre todo uno de ellos, pues que vayas conociendo toda esa amplia red de carreteras que te ofrece para que tú puedas ayudarte y ayudar a otros. Que tú haces otras terapias, maravilloso. El suyo es como complementa cualquier tipo de terapia. Y, por ejemplo, con la reflexología es genial, porque son dos sistemas de correspondencia. Y si es la primera vez que tú comienzas en el mundo terapéutico, pues genial. Tienes una gran herramienta en tus manos. Bueno, pues si te interesa alguno de estos cursos, te puedes poner en contacto conmigo por correo electrónico, por WhatsApp. Aquí tienes la información o también puedes entrar a algunas de mis webs y ahí ver la información más detallada de cada uno de los cursos. Pues nada, espero verte en alguno de ellos. Y así, hasta la próxima. Un gran abrazo.